Oasis en línea Oasis en línea Un espacio que te edifica Música 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 Mujer Virtuosa ¿Quién La guiará? ¿Por qué Tu belleza Sobrepasa La de las piedras preciosas? Muchas mujeres Hicieron el bien Pero tú Sobrepasas a todas La mujer Que teme a Jehová Esa 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 será la vara Tu mujer Serás como vil Que llevarás frutos A los lados de tu casa Tus hijos Como plantas Como plantas de olivo Alredor de tu mesa Dime Dios Dime Dios Gracias Señor Gracias por la compañera de vida Que me has dado Señor Por eso te amado Para ti Para ti Mujer amada En el Señor Jesucristo Es este canto Mujer Virtuosa ¿Quién ¿Quién La guiará? ¿Por qué Tu belleza Sobrepasa La de las piedras preciosas? Muchas mujeres Hicieron el bien Pero tú Sobrepasas a todas La mujer Que teme a Jehová Esa 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 será la vara Tu mujer Serás como vil Que llevará frutos A los lados A los lados De tu casa Tus hijos Como plantas De olivo Alredor De tu mesa